¿Qué es una experiencia o experimento aleatorio? Es un experimento en el que no sabemos lo que va a resultar. Por ejemplo, tira una moneda. Tira una moneda y te va a salir cara o cruz. ¿Qué va a salir? ¿Cara o cruz? ¿Cara? Yo digo cruz. Cruz. ¿Qué dices tú? No, ahora digo yo. Ahora va a salir cara. Cara. Si tú tuvieras los superpoderes que yo tengo, serías capaz de controlar el lanzamiento de la moneda y cálcula cuántas vueltas va a dar para saber cómo va a caer. Yo lo acabo de hacer dos veces seguidas. Como tú no los tienes, no puedes hacerlo. Para ti esto es aleatorio. Y yo digo, si yo salgo un sábado por la noce, y tú salgo un sábado por la noce. Y vas a ligar. Para ti es un experimento aleatorio. Yo seguro que digo. Porque soy así de guapo. Entonces, siendo guapo no es un experimento aleatorio. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que yo ligue si salgo una noce? ¿Cero? 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 ¿Cinco por ciento está borracho? ¿Cinco por ciento no? No, está borracho la probabilidad. No, no, esto disminuye. ¿De ligar disminuye? Claro, no. Esa es la 10. No. Dios mío. Pero eso no es ligar. Eso es drogar a una persona para lo que tú quieres. Eso no es, vamos. Las personas borrachas se las cogen y se las llevan a su casa. Punto. ¿Experimento aleatorio? ¿Hace un examen en un experimento aleatorio? Sí. No, porque tú sabes lo que tienes que hacer. Es aleatorio. Hay gente que se lo toma con un experimento aleatorio. Porque no estudia, lo cual es sano. Y dice, si tengo suerte, apruebo. No, 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 perdona. Si tú estudias. Que estudiar no es... Hacer resúmenes. Hacer esquemas. Los memorizas. Te haces formulario. Te estudias vocabulario. Ya no es un experimento aleatorio. Te ponen unas preguntas que sabes cuáles van a ser. Lo que sí cambia son las preguntas. Eso sí es aleatorio. Pero vamos, el proceso más o menos te dice lo que te va a preguntar. Te cambia a lo mejor la forma, pero... Es un examen, no es un experimento aleatorio. Es un experimento en el que no podemos controlar el resultado. Tira una moneda, tira un dado. ¿Qué más? Saca una carta de una baraja. Tira una sinxeta. ¿Qué más? Saca una bola de colores. Saca una bola de colores de una bolsa. ¿Me puedes decir algo que no hayas visto en el libro? Venga. Y yo, está ahí un montón de juegos de azar que la gente juega todas las semanas. Dime uno, cualquiera. El poké. La carta que te va a salir, pero esa ya la he dicho yo otra. Y yo, ¿tú qué compras? Tú compras un cupón, compras un número al azar. Tú no vas a ver el número que va a salir. No, tú no vas a ver el número que va a salir. Eso, claro. Si tiene la revistita del futuro. ¿Tú que has visto? ¿Regreso al futuro o qué? Se coge la revista de los resultados y claro, ya tiene la vida hecha. ¿Pero tú harías eso si pudieras viajar al futuro? Yo lo que haría sería ver cómo son las cosas en el futuro, copiar todos los adelantos y traerlos. Por ejemplo, si encuentras una cura contra el cáncer, pues yo la traigo aquí. Bueno, es que estás pensando ya y estamos pensando en ganar dinero nada más. No estamos pensando en que puedo hacer yo bien por la humanidad si viajas al futuro. Pues traerme una cura contra el cáncer o... Ya está, vamos a ver. ¿Te lo inventas? ¿Te lo inventas no? ¿Lo copias? ¿Te traes uno? Bueno, me diría, la cura contra el cáncer. ¿Qué más? ¿Me podría traer el futuro? Sí, es muy difícil, pero si ya está esa, te la traes. ¿Qué más? ¿Qué más te traería tú? Yo me traería todos los adelantos y adelantaríamos 500 años. Todos los adelantos. Y le iría copiando. Pero para eso tendría que entenderlo. Por eso para mí es tan importante estudiar y aprender. Pues si entiendo, me lo puedo traer. ¿Qué no va a pasar? ¿Qué no voy a encontrar una nave que me haga viajar al futuro y que yo pueda volver? Pero, ¿y si lo hago? ¿Y si ocurre que de pronto aparezca en el futuro? Y yo lo copio todo. ¿Y no hay superhéroes? Superhéroes no, pero a lo mejor modifican a la gente genéticamente y eres mucho más fuerte. Te aguantas más los músculos más fuertes, los huesos más fuertes. ¿Y los huesos más fuertes? No, modificando genéticamente a la gente. Por ejemplo, tú tienes los genes que te provocan cáncer. Entonces te quita esos genes. Entonces ya no te pones enfermo. Te quita todas las enfermedades. ¿Y por qué no se los quita la gente? Pues para que no tengan enfermedades, chiquillo. ¿Y por qué no se los quita? Porque ahora mismo no sabemos cómo, pero si yo voy al futuro y saben cómo, yo lo apunto y cuando me venga aquí le digo, mira aquí... ¿Cómo viajas al pasado? También. Si viajas al pasado me llevo todos los adelantos de ahora. En la edad media allí, con el móvil. Pero el móvil no funciona, no lo puedes cargar. No hay cobertura, no hay otra gente con móvil. No puedes hacer nada. ¿Cómo te va? Sí, claro, te llevo una hidroeléctrica allí al pasado. No, te tienes que llevar conocimiento y aplicarlo. Y para eso te tienes que llevar ingenieros, físicos, químicos, de todo. ¿Y qué es lo que te llevas? Por eso te digo que hay que saber hacerlo, a llevarse a gente que sepa hacerlo. O aprende tú y explicarlo para que los hagan. ¿Y cómo te va a llevar los vehículos? ¿Puede llevar el camión? ¿Puede llevar el camión? ¿Puede llevar el camión? Claro, debes llevar el camión, se te estropella y no hay para arreglarlo. ¿Cómo? Te vamos a matar. ¿Entonces te aprendes tú? ¿Aprendes tú? Bueno. ¿Suceso aleatorio?